Bien, vámonos en el paso a paso cómo sale un grano de arroz, ¿va? En el paso a paso vemos que la semilla del arroz viene cubierta de una capita que aquí la pondría, mira Bueno, esta es la primera capa, ¿va? Va, entonces después de esta misma capa, que se la pongo aquí en medio, va saliendo Se va despegando Y va saliendo el grano de arroz Es translúcido Ajá, se va abriendo, se va abriendo, ¿va? Es la primera etapa Y aquí va la última etapa en la cual ya se descubre por completo el grano de arroz Y aquí lo hacemos un poquito más grande El grano de arroz, ¿cómo ven? Y ahí está la espiga Esta es la espiga En la cual va saliendo Otra espiga más Y listo En una primera y segunda etapa hasta la tercera ¿Va? Muy bien Listo Por Dios Y no es una mazorca, es un grano de arroz Pero normalmente así vienen Los tubérculos o los granos que aparecen en el campo Tienen una capita que los protege Y aquí ya está en grande, claro Entre más chico, mediano y grande En posición que estoy poniendo así ¿Listo? Pues ahí se ven Ya vieron la etapa De cómo el arroz después de estar envuelto en una capa fina que lo protege Va abriendo durante el ciclo de maduración Hasta llegar a un punto en el cual Está libre y transducido Transparente para hacer comido por nosotros Tarán Muy bien Hasta la vista Vamos por otro ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!